y que estamos de frente cumpliendo con nuestros compromisos de campaña y no solo eso que estamos en la semilla de que cambien las cosas en nuestro municipio de la que la calidad de vida de las personas de quienes aquí viven mejores día con día esto no se logra de la noche a la mañana les decía hace rato que estábamos en una entrevista imagínense la deuda histórica que tenemos con el con la localidad de San Nicolás durante treinta cuarenta años han tenido agua que no es de calidad y poderles decir costó trabajo nos costó un año yo creía que era más fácil pero a final de cuentas les puedo dar y mirar a los ojos y decirles mañana iniciamos la perforación de un nuevo pozo para San Nicolás y que esa es una realidad que va a tocar y que en esto lo único que les pido es que a veces nos podemos equivocar como cuando tocamos la puerta pero tenemos y debemos de tener el valor de decir las cosas de frente y también cuando las cosas se dificultan también decirlo creía que era más fácil esto pero estoy seguro que con esfuerzo trabajo y dedicación y con la ayuda de todos ustedes que ya estoy hoy saben que son beneficiarios de algún programa de algún proyecto sepan que esto no es fácil no es llenar una solicitud y de corazón les digo a todas las personas que me acompañan de este lado gracias por hacer realidad una mejor calidad de vida para las personas de nuestro municipio porque sé que el día de mañana donde están los estudiantes del cobae donde están allá están los chavitos cuarenta chavos son el día de mañana ya tienen un vehículo en que transportarse en un vehículo digno entonces estamos muy contentos por eso imagínense que tenemos comunidades en la sierra que no conocen ni la cabecera municipal y les puedo asegurar que hay gente que está aquí sentada que no conocen la calavera que no conocen los ocuares que no conocen el coralito y desconocemos la realidad de la gente que vive allá por eso les digo aquí está nuestro amigo Pepe que también nos ha ayudado con el tema de los caminos y que lo vamos a comprometer el próximo mayo nos ayude a tener una brecha en mejores condiciones y como está ahorita hemos hecho un esfuerzo con los grupos públicos pero estamos aquí hablando de fuente y decirles vamos a tener las mejores brechas como no lo han tenido en los últimos 20 años se trata de poderlos mirar a los ojos y decirles vamos a cumplir nuestros compromisos pero son compromisos y necesidades a su vez de poder hacer una realidad para este municipio una realidad que mejore la condición de vida de la gente que aquí vive le ando muy bien al sur de jalisco y no es gratuito a veces porque le puede ir bien a una región del estado tiene que ver y lo digo claramente con tener buenos presidentes municipales porque lo hemos venido diciendo así sea un municipio pequeñito allá Santa María del Oro Gómez Farías uno mediano Sayula gobernar un municipio de cualquier tamaño no es una tarea fácil y no es para cualquier persona y la verdad nos ha ido muy bien porque veníamos haciendo un recuento con Alberto de la cantidad de presidentes municipales que han hecho a pesar de todos los problemas que decía Néstor pues han hecho obras han tratado de transformar en su municipio y sobre todo han tratado de cumplirle a la gente y aquí en Gómez Farías creo que tenemos un ejemplo muy claro de ello no era fácil Néstor entró con el tema de una deuda como sucede en muchos municipios y que si bien es cierto no fue de los mejores años para los recursos pues aquí está en una plaza remozada vamos a San Andrés y hay obra hemos andado caminando con Néstor en algunas entregas de programas y de otras cosas porque al final de cuentas yo esto lo resumiría y debería ser un consejo para todos cuando se trata de cumplirle a la gente no hay pretexto que valga y eso tiene que ser cuando vienes a gobernar y aquí está tienen un presidente entró luchó que no le da pena nada que toca la puerta que tenga que tocar que se mete donde se tiene que meter para poder hacer esto cumplirle a la gente la que importa es eso que les digo cumplirle a la gente y tenían su compromiso con los estudiantes del COBAE por aquí anda su directora que son estudiantes me platicaba que vienen si son los que vienen de allá Néstor son los que vienen de allá de del rodeo imagínense nada más venir desde el rodeo que son casi media hora 40 minutos en un vehículo pequeño es un gran mérito que hoy estos jóvenes tengan esa oportunidad de estudiar con un transporte digno pero quiero hacer una reflexión con ustedes porque hoy veo muchas caras conocidas y en este trabajo donde le estoy ayudando al gobernador Alfaro hemos estado recorriendo los 125 municipios de Jalisco ya cuatro veces hemos estado en delegaciones en localidades en cabeceras y yo quiero primero apelar a una reflexión de decirles a ustedes que ustedes viven en un municipio muy bonito que deben de sentirse halagados deben de dar gracias a dios de poder vivir en un municipio donde tienen muy cerquita hospitales tienen cerquita la universidad para sus hijos para sus hijos para sus nietos y eso no lo tienen muchos municipios la zona norte la zona sur en muchos lugares que hay que mandar a los hijos estudiar y no se ven durante toda la semana aquí en gobernador además decirles que tienen un presidente municipal que no se cansa de trabajar que toca puertas que va y viene y que si ahorita no se han resuelto todos los problemas pronto muchas cosas ustedes la verán estamos a punto de arrancar el malecón que será para este municipio de este lado de la laguna lo que pueda generar una derrama económica estamos a punto de arrancar obras de remodelaciones de escuela su planta de tratamiento puesta en marcha pero algo muy importante también muchos programas que tienen que ver con el beneficio de las personas miren hoy el gobernador alfaro me encargó un programa para que todos los niños y las niñas de jalisco todos sin excepción desde el kinder hasta la secundaria puedan obtener sus uniformes mochilas útiles y zapatos totalmente gratuitos cada ingreso a la escuela levante la mano quien tiene un hijo un sobrino una una nietecita un nietecito les llegaron sus uniformes mochilas zapatos ese es nos falta de la segunda etapa los de nuevo ingreso pero si se fijan estamos casi en cobertura total me ha tocado entregarle a mamás que tienen hasta seis chiquitines que cuando entran a la escuela imagínense lo pesado los zapatos la mochila los uniformes hoy le estamos dando a todos los niños estamos remodelando casi mil escuelas porque lo que queremos es hacer un programa que los niños vayan a la escuela que tengan escuelas remodeladas que les demos los uniformes y que además en su escuela podamos darle los alimentos a través de la construcción de unas cocinas en compañía de los papás de los padres de familia por eso hoy aquí en el municipio de Gómez Faría le vamos a entregar a la esposa del presidente y a su equipo del DIF una cocina menutre para la localidad de Tenazcamilpa la escuela Juan Rulfo y entonces con los uniformes la rehabilitación de la escuela y la cocina son de los padres de familia de la directora pues vamos a hacer ahí en su escuela una cocina menutre para que podamos darle los alimentos a los chiquitines les vamos a dar una sorpresa a la presidenta y al equipo de DIF para cerrar el año en el DIF se entregan apoyos pañales medicinas sillas de ruedas y no hay dinero que alcance pero le vamos a dejar aquí un vale por cien mil pesos para que noviembre y diciembre puedan entregarles las necesidades que más ocupen y también le vamos a entregar trescientos doce mil pesos al DIF también para necesidades de fortalecimiento a la economía municipal del municipio y luego le vamos a dejar para un grupo de mujeres trabajadoras que tenemos aquí para también comprar equipamiento ciento cincuenta mil pesos para desarrollo comunitario para las necesidades de los adultos mayores se ocupan lentes sillas de ruedas alguna camita algo de nuestros aparatos auditivos le vamos a dejar setenta mil pesos de medio millón de pesos que dejamos para las necesidades para la gente que más tiene preocupaciones aquí en Gómez Farías para el DIF municipal y aprovecho también para entregarle de manera simbólica uno porque le vamos a dejar aquí al presidente por su gran esfuerzo dos camiones como los que ven atrás para trasladar a los estudiantes del rodeo del corralito o a los que van a Ciudad Guzmán él se ocupa a organizar con todos ustedes para que les pueda dar transporte gratuito entre las delegaciones idas a Ciudad Guzmán le vamos a dejar dos camiones hoy le trajimos uno y de manera simbólica le entregamos aquí la llave al presidente para ir armando un expediente este va a ser focalizado para la delegación del rodeo porque el rodeo es una delegación que tiene bastantes habitantes que tiene también muchas necesidades y lo va a pedir al presidente que se cuando entramos a una delegación y podamos hacer el mayor de las necesidades si la gente ocupa calentador solar láminas algún drenaje eh alguna cancha de usos múltiples vamos a empezar a armar el expediente delegado presidente porque en cuanto que empiece el año en enero debe estar ya armado en este mes con acta de cabello y todo y vamos a destinar para el rodeo tres millones de pesos para poder hacer el mayor de las mejoras para el rodeo ustedes deben definir las necesidades deben entregar y la primera semana de enero que el rodeo pueda tener apoyos ya sean empedrados drenajes eh apoyo a la vivienda pintar las fachadas láminas la plazoleta lo que ustedes puedan priorizar de necesidades de los programas que son muy importantes para nosotros es el de las mujeres que quieren poner su propio negocio y hoy este año entre noviembre y diciembre se seleccionaron algunas mujeres para que pongan su panadería su tienda de abarrotes o complementen su restaurante y puedan tener un apoyo a fondo perdido para poder complementar este pequeño negocio y tengan un recurso para complementar el chivo de su hogar este programa es para las que aperturan un negocio solamente para mujeres para que se puedan hacer microempresarias o las que ya tienen un negocio lo puedan ampliar el programa se vuelve a aperturar para presentar sus solicitudes en enero para todas las mujeres que puedan estar interesadas le vamos a abrir una bolsa importante al presidente a partir de enero para que se coordinen con él y los que quieran las mujeres que quieran participar en su negocio a partir de enero puedan meter la solicitud y les podamos apoyar así el dinero es a fondo perdido no es crédito y con eso puedan equipar reequiparse o abrir su propio negocio para sacar adelante a la familia también el gobernador alfaro 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 que también le estamos entregando un apoyo mensual en su cuenta para poder ayudar y sacar adelante a su familia y le pido a la señora que el gobernador alfaro nos pidió muchísimo es ayudar a las personas con alguna discapacidad que no pueden trabajar también para que reciban mes con mes con mes un apoyo y aquí en gomés farías también tenemos y por último también les vamos a dar un programa para apoyar a todos nuestros abuelitos los adultos mayores que están batallándole con la vista para ponerle sus lentes y aquí también vamos a dejar abierto el programa con el presidente para todos los adultos mayores que requieran de lentes les vamos a ayudar a que los puedan tener aquí está el equipo les vamos a entregar a todos adiós